Hola, ¿qué tal amigos de Datalab Community y amigos que no son de Datalab Community pero que nos escuchan por primera vez en este episodio de la temporada número 2 de Datacast, el podcast de Datalab. Les damos la bienvenida ahora a este episodio al equipo de Mi Bici. Ellos fueron el equipo ganador del Social Data Challenge en su versión 2.0. Están aquí con nosotros porque nos van a hablar de su proyecto, de todo lo que ellos tuvieron que pasar a lo largo del proceso del Social Data Challenge para hacer el equipo ganador, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que implementaron, cuál fue el seguimiento de su proyecto, etcétera. Si les interesan los temas de movilidad, pues no se despeguen de nosotros porque vamos a estar hablando de temas mucho, muy interesantes con ellos. Pero antes de empezar, pues no olviden ir a nuestro playlist y darle play al último capítulo que fue entrevistas técnicas. La verdad que fue un capítulo muy emocionante porque estuvimos hablando acerca precisamente de las entrevistas técnicas, cómo son las entrevistas para los roles de datos, cómo son para otros roles. En realidad vale la pena hacer un Code Challenge que a mí no me gusta, ya eso es spoiler, pero bueno, vayan y denle play y escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Comenten, déjenos sus propuestas de nuevos temas para Datacast, lo que les gusta, lo que no les gusta, nosotros vamos a estar ahí muy al pendiente. Así es que síganos en nuestras redes sociales, recuerden Datalab MX en todos lados. Bienvenidos muchachos, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí compartiendo con este equipo de lujo sobre un proyecto muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención hace un par de años que estuvo y creo que es de los proyectos también que luego, además del Challenge, ha llegado muy lejos, ¿no? Entonces también a la expectativa de ver qué tanto ha progresado ese proyecto que salió en estos Social Challenge Datalab. Parece que fue ayer, ¿no? Lo vemos como nuestros hijitos, todos esos proyectos exitosos que han salido aquí de Datalab. Mike, ¿tú qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? Pues contento de verlos de nuevo estar por aquí y muchas gracias a los invitados del proyectazo de mi bici. Pues bienvenidos y nuevamente qué gusto verlos. Excelente. Celeste, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien y aquí estaremos platicando de acuerdo a lo que se tengan las dudas y lo que vaya fluyendo. Perfecto. Eric, ¿tú qué nos cuentas? Todo muy bien por acá, ya listos para compartirles sobre el proyecto en el que estuvimos trabajando. Excelente. Pues bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos iniciando. Cuéntenos, muchachos, ¿de qué trató su proyecto? ¿Cómo fue que se inscribieron al Social Data Challenge? Primero, ¿cómo se dieron cuenta del Social Data Challenge? ¿Qué fue lo que los motivó a inscribirse? ¿Y cómo fue que ustedes pensaron en ese proyecto que al final de cuentas, no es por espoilear, pero resultó ser ganador del certamen? A ver, pues no sé, voy a contestar de mi parte personal, de mi experiencia personal. La verdad, yo a ustedes los conocí por Eric. Eric fue el que ya tenía como que la idea de, ya había visto alguno de sus, de sus challenges anteriores. Entonces, ya fue por la manera en que los conocí. La verdad, lo que motivó a mí como para iniciar, porque la verdad, yo tampoco no tenía absolutamente experiencia en lo que era la ciencia de datos. Lo que motivó fue eso realmente, porque era todo el proceso que ustedes iban a incluir, los temas que se iban a impartir antes de iniciar el challenge. Y todo eso fue como que una parte para mí importante como para decir, ¿sabes qué? Vamos iniciándonos en esto. Y ya, así fue como, así fue mi historia. Perfecto. Eric. Muy bien. Este, sí, básicamente lo que trata, bueno, lo que trató el proyecto fue, este, mejorar el balanceo de, 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 de estaciones, de bicicletas, aquí en, en Guadalajara, utilizando ciencia de datos. Con, con balanceo de, 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 de las bicicletas, de, en, en las estaciones, es que, eh, hay veces que, en, 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 en las estaciones de, este, bueno, no solo aquí en Guadalajara, en otras partes del mundo también, eh, llegas a una estación, los usuarios llegan a una estación y hay demasiadas bicis y a veces es tu lugar destino y tienes que buscar otra, otra, eh, otra estación para dejar tu bicicleta. Y está al lado contrario. Hay, a, a veces los usuarios quieren llegar a un destino y no hay bicicletas y, 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 bueno, también es un problema, no lo pueden usar. Entonces, eh, nosotros tratamos de, 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 de ayudar a arreglar ese problema con, con ciencia de datos. Y, y, y cómo inició, eh, pues, ya, ya, nos llamaba mucho la atención el impacto, ¿no?, que tiene el sistema de bicicletas en, 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 en todas partes del mundo. El, ¿no?, ¿no?, el impacto que tiene en la sociedad, el que ayuda a disminuir la contaminación, este, ahorro de los usuarios, ¿no?, de, 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 de dinero, ayuda a la movilidad de las ciudades, eh, con, hay menos congestión de tráfico. Entonces, eh, eh, en ese entonces fue, fue 2019 cuando se llevó a cabo el, eh, este concurso. Y, eh, 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 en una, en una plática que dio Ricardo, que, que, que es el, eh, el otro integrante que, que estaba en el equipo, eh, estaba dando una plática sobre los análisis de datos que había hecho de, 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 de mi bici. Entonces, eh, eh, ahí fue donde, donde lo conocí, a pesar de que trabajábamos en la misma empresa, no lo conocí, no, no, no nos conocíamos. Eh, entonces, Miguel, que es parte del staff de Data Lab, lo, lo invitó, dijo, oye, ¿por qué no, 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 este, no metemos este, este proyecto, o desarrollas más de este proyecto, eh, para, para el Social Data Challenge, ¿no? Entonces, eh, yo ya estaba, ya estaba inscrito, estaba, con Celeste ya estábamos inscritos en el, eh, en el concurso con otro proyecto, pero, este, al final, eh, no me acuerdo si fue a Teresita o a Rubén que, que le dije, oye, ¿puedo estar en dos proyectos? No, entonces, no, tuvimos que elegir, tuvimos que elegir, este, eh, uno, nos, nos fuimos con el, en el de BBC, me jalé a Celeste y, y ya, fue que, que, como, como, como inició este, esta aventura. Excelente, oigan, pues, suena muy interesante, ¿no? O sea, lo ves, ves hacia atrás hasta el 2019 y, y dices, ay, es que parece que fue ayer, al menos a nosotros así nos parece. Porque pensamos que ahorita estamos llevando actualmente la edición del Social Data Challenge 4.0 y ves hacia atrás y ves a los ganadores de las ediciones pasadas y se te hace que fue ayer, ¿no? Entonces, hablar del proyecto de mi bici, pues, para mí es muy, muy, verlo como muy cercano y aparte porque no es solamente, no fueron ustedes solamente los interesados en el tema de movilidad, o sea, actualmente tenemos equipos que están viendo proyectos de, en esta misma área, ¿no? Entonces, por lo tanto, invitarlos a ustedes a nuestro podcast y que nos cuenten su experiencia es mucho, muy importante para nuestro, todo nuestro auditorio porque es un tema de mucho interés, pero sobre todo para los participantes de esta edición del Social Data Challenge. Entonces, por eso se nos hace muy interesante, ¿no es así, Mike? Sí, de hecho, ahorita me quedé pensando, justo antes de que entráramos a grabar, han sido tantos equipos que ahora me cuesta asociar las caras con quien ha llevado los proyectos. Ah, Erick, lo conozco, pues, coincidimos en la empresa y, pues, yo creo que también el impacto que estos proyectos están trayendo, ¿no? Este, y, pues, sí, sí, o sea, me ha gustado las dinámicas, cómo va avanzando y la verdad es que para mí, sí, literal, el 2019 fue ayer porque 2020 no existió y 2021 no existió, ¿no? Entonces, es como que fuera el 2, el 3 y el 4 se están compactando, pero, pues, sí, bastante interesante ver cómo va creciendo el equipo, ¿no? Que comienzan de cero, no sé qué hacer, este es mi proyecto. Claro, así es. Oigan, y ya que nos contaron. Dale. Antes de comenzar un poquito más, este, a fondo, a todo lo que fue su experiencia durante el Challenge, ¿cómo fueron, este, resolviendo toda esta, esta problemática que me hice? Porque nos contó un poquito más acerca de, de esta, esta dinámica, ¿no? Ya comentabas ahorita, este, Erick, pues, de la importancia que tiene ese tipo de proyectos, pero cómo está ahora sí estructurado aquí el proyecto, este proyecto de, de mi bici pública, implementado hace algunos años también, aquí por el gobierno de Jalisco. ¿Qué tal está, qué tanta calidad tiene y qué, qué mejoras ha impactado? No sé, también han entrado mucho indagando en qué impacto ha tenido socialmente esta parte. Pues, a ver, vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros tomamos los datos recién, me acuerdo que de un año a otro veías que habían aumentado muchísimo el número de viajes, entonces realmente el, el número de usuarios creo que creemos que ha sido aumentando incluso más ahora y ha sido como que, si ha tenido un mayor impacto año con año el, el hecho de que se lo proyecto ahí. No recuerdo otra de tus preguntas, la verdad. Se me fueron un poquito, se me escaparon un poquito todas. A ver, a ver, si quieres te comento, comento un poquito, este, fíjate que, que, bueno, para que vean la cantidad, en el 2018, que fueron los datos que estuvimos analizando, eran 61,000 usuarios los que habían y, y, y fueron, y había 230 estaciones. Fíjate que ya le, 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 le perdió un poquito la, 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 la pista, pero como también teníamos los datos del 2019, veíamos que, que estaba incrementando demasiado, no, no recuerdo el, el factor, pero estaba incrementando demasiado el número de usuarios y, y el número de estaciones y, aparte, el gobierno en ese entonces tenía planeado abrir más. Ahorita en este año, ya 2021, ya seguramente fueron implementadas muchas de, 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 de las estaciones y también el número de viajes. Fíjate que, que, que hubiera sido un buen punto haber analizado cómo impactó en la pandemia. Eh, definitivamente, eh, eh, recuerdo que fue uno de los servicios que fue también detenido por un tiempo por cuestión de, 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 de la pandemia, pero es algo que aquí en, en, en Guadalajara es algo que, que le han estado apostando mucho el, lo, el, el actual gobierno, ¿no? ¿No? Al menos en ese, en ese sentido. Sí, de hecho, este, bueno, perdón, este, cuando, cuando nosotros iniciamos, eh, por ejemplo, la página de internet era súper básica y solo descargabas los datos y ya. Ahorita, recientemente, no sé, creo que hace un mes estuve revisándolo y ya, por ejemplo, ya tienen una aplicación para, para usuarios que quieran ver en, en tiempo real dónde está, este, si hay bicicletas o no. Eh, está la parte también ya de, eh, ya tienen de, este, de hecho, gráficas ellos también en su, en su, en su página web. Entonces, de algún modo creo que sí se le ha estado invirtiendo ese proyecto, este, más de lo que, de lo que, de lo que, cuando con nosotros iniciamos. Sí, y justo iba, iba a hacer el comentario de cosas que he observado últimamente. No sé algo mucho, pero, este, por ejemplo, el día de las votaciones me sorprendió que el gobernador te caiga bien, te caiga mal, como sea, este, eh, fue con su familia a, a ejercer el voto en bicicleta. No sé si haya sido por política o qué, pero eso le da mucho, mucho peso al programa Mi Bici, ¿no? Y aparte, eh, yo lo que he notado, este, es que una de las cosas es que uno de los programas más queridos que la gente lo ha hecho suyo ha sido precisamente el de, el de Mi Bici, y eso es muy agradable de ver y empata con lo que ustedes realizaron, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, no es nada, creo que ha sido uno de los proyectos que hemos tenido en el Social Data Challenge que se ha pegado mucho a algo real, ¿no? Porque, ya saben, nosotros los ingenieros siempre queremos resolver los problemas del mundo y para nosotros, este, un buen programa, un buen sistema lo resuelve, pero no es suficiente, ¿no? Yo creo que ustedes lo vieron durante su estancia en el Social Data Challenge cuando se les impartió este taller de impacto social, que no siempre lo que nosotros creemos que es la mejor solución es realmente la mejor solución, ¿no? A lo mejor impacta bien, pero también está impactando mal, y a lo mejor está impactando más mal que bien. Entonces, sí, nosotros en nuestro mundo ideal, pues, resolvemos todo, ¿no? Pero, sí, este proyecto de Medici, creo que al estar utilizando datos reales, datos de un proyecto real de gobierno aplicado, este, pues, se acercó, se apegó mucho a la realidad de lo que pudiera ser un buen proyecto, ¿no? Un buen análisis de un proyecto. Y está también muy interesante porque realmente este proyecto, socialmente hablando, impacta en muchos lados, ¿no? Ayuda a resolver problemáticas de tráfico, de movilidad, de contaminación, también un poquito de salud. Entonces, que este proyecto siga creciendo de la manera que lo está haciendo realmente ayuda mucho a mejorar, pues, la calidad de vida de todos, ¿no? Y porque es replicable, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto de Medici, pues, existe aquí en la Ciudad de México, no sé si en Monterrey, hablando de las grandes ciudades de nuestro país, y que puede ser, no exactamente aplicado de la misma manera, pero puede ser emulado a lo que ustedes hicieron, ¿no? Con sus propios datos y con algunos cambiecillos por ahí. No sé si ustedes después vieron esta posibilidad de que lo que ustedes hicieron en Guadalajara pudiera ser emulado tal vez al sistema de Medici en otro lado. Al principio, de hecho, estábamos, de hecho, según platicando con Ricardo, lo que lo inspiró a él fue como que trabajos en otras ciudades. Por ejemplo, traíamos, estábamos checando un, algo similar, por ejemplo, en San Francisco. Entonces, nunca lo pensamos nosotros como manejarlo en otras ciudades, pero venía de ahí, pues, venía de que la problemática de otras ciudades, ya. Ok. Sí, este, sí, un otro paper fue de, no me acuerdo si fue de la ciudad de Chicago. Y vimos, y vimos también, checamos información, recuerdo en aquel entonces también de otros países, y donde veíamos variables similares, ¿no? Y aproches similares que estaba siguiendo la gente para atacar este problema. Porque sí, sí veían, compartían todos ese mismo problema, justamente el balanceo de las estaciones. Y es que, por ejemplo, hay ciudades que, pues, San Francisco, por ejemplo, o en Ámsterdam, en Holanda, la gente ya está dejando de usar otras vías de transporte. Tú vas a, por ejemplo, vas a Holanda y toda la gente, o sea, casi todas las calles andan repletas de bicicletas y dices, ¡guau! Aparte que impacta no solo en el ambiente, sino hasta las personas son delgadas, o sea, hasta en el sobrepeso, ¿no? En el físico, en la vida saludable, ¿no? Impacta. Exactamente, sí. Oigan, y ya que nos contaron del objetivo del proyecto de MiBici, yo creo que algo de lo que a la gente siempre le importa mucho, o es una de las preguntas con las que siempre nos llegan aquí en Datalaves, ¿y qué algoritmo escojo? ¿Cuál algoritmo es el que llena más mis necesidades, no? ¿Ustedes qué hicieron en esta parte? ¿Cómo fue que abordaron el problema? Es decir, ¿se fueron directo a decir, ok, con un random forest y ya, salga lo que salga? ¿O qué hicieron primero? ¿Analizaron? ¿Hicieron una exploración, un análisis exploratorio? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de su proyecto? Este, pues, para empezar, manejamos tres diferentes, dividimos el problema en tres diferentes. Estuvimos, de hecho, Ricardo traía lo que era la parte de adivinar longitud y latitud de a dónde iba un viaje. Yo traía el modelo de duración y, si no me equivoco, Eric traía cuántas bicicletas salen y entran en una estación. De mi parte, en parte personal, ¿qué fue lo de duración? Sí, se inicia, obviamente, desde la parte de análisis, llegas y ves todo un montón de datos y luego ya empiezas a ver variable por variable las columnas que tienes, cuáles te sirven, los datos que tienes, cuáles están súper alejados de realidad. Porque, por ejemplo, tenía yo duraciones de, a veces, de, no sé, de una semana. Pues, estaba como de medio imposible, ¿no?, que alguna bicicleta hubiera tomado alguien un viaje una semana. Entonces, todo ese tipo de cosas, como que las vas descartando, las vas limpiando y ya, pues, una vez que ya llegas, como que a eso. Yo intenté con varios modelos, porque también, como lo mencioné, pues, yo era como que principiante, entonces, no estaba muy segura todavía. Entonces, como que quería como que ver todo ese tipo de cosas. El domingo fue, creo que lo que me dio mejor resultado en su momento fue el Linear Regressions. Así que no fue como que algo muy, un algoritmo como que muy sofisticado, pero en su momento ese fue el que me dio mejores resultados. Ok. Sí, la verdad, este, creo que en general nos quedamos un poquito corto de tiempo. Pero, pero, pero fíjate que, que si nos dio, si tuvimos oportunidad de, de, de hacer varias cosas interesantes. Lo, lo principal casi en todos, en todos los modelos, los algoritmos que estuvimos probando fueron lineales. Y fue, 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 la razón principal fue que cuando estuvimos haciendo el análisis estadístico descriptivo de la, de las variables, veíamos relación, que tenían buena relación lineal entre las variables dependientes e independientes. Entonces, fue la razón por la que estuvimos utilizando, este, algoritmos, llamémosle lineales, como Linear Regression, Decision Trees, tipos de, 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 de esos algoritmos con los que estuvimos probando. Y en la mayoría de los, de los, este, de los modelos en los que nos dio mejores resultados fue Linear, Linear Regression, principalmente. Y bueno, o sea, también, también, eh, fue también la parte de que estuvimos evaluando también para, para saber qué variables utilizar. Pues, pues, toda la parte de, este, igual, con el análisis descriptivo de las variables, veíamos cosas como correlación entre las variables independientes y las dependientes, independientes y dependientes, la coeficiente de determinación, el p-value. Y ahí veíamos, por ejemplo, qué, qué variables utilizar. Entonces, fueron como, eh, la, el tipo de cosas que nos iban guiando, ¿no? A ver, a ver, a ver ahora con qué variables utilizamos. A ver ahora qué, eh, en la parte de Feature Engineering, por ejemplo, este, a ver qué, este, por ejemplo, a veces, en algunos, eh, eh, en algunas de nuestras pruebas, utilizamos, por ejemplo, reducción de dimensionalidad con, con PCA, Principal Component Analysis. Y, y, este, y, este, y también viendo los datos, la distribución de los datos. Bueno, o sea, ahorita pensando, si hicimos varias cosas. También, también, por ejemplo, veíamos la distribución de los datos, ¿no? Para ver si teníamos que aplicar algún tipo de escalamiento, de normalización en los datos, antes de, 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 de correr los modelos. Y, este, y, este, y sí, en general fue, eh, 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 lo que estuvimos haciendo, no sé, en, 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 en algo que les gustaría profundizar, no sé. Por ejemplo, eh, ya que mencionaban los, los datos y al ser ciencia de datos, ¿qué nos pueden comentar de, de, de la obtención de los datos? ¿Qué tan, qué tan malo, qué tan bien, eh, están con respecto a la calidad de los datasets y todo eso? Fíjate que, este, la verdad, la verdad, a, los datos de mi bici, en, en, este, si lo comparas con muchos de los datos de gobierno, la verdad, estaban muy bien. O sea, en general, eh, y, 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 y te digo, si los comparas del gobierno, ¿no? Porque he escuchado gente que les toca hasta sacar los datos de PDF, ¿no? Pero, este, entonces, porque ya al menos te vienen CSV, ¿no? Se, se tuvo que hacer limpieza de los datos como, como los casos que, que nos, nos mencionaba Celeste, algunos de los viajes que eran de duración de semanas, ¿no? Que podían meter ruido en los, eh, a la hora de construir los modelos. Pero, en general, la verdad, vienen, vienen muy bien los datos, ¿no? Te vienen, eh, datos como, eh, el sexo de las personas, la edad, eh, este, te viene la, la estación de dónde salió, a dónde fue, la hora de inicio, la hora de llegada del viaje. Y, 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 sí, la verdad, eh, se tuvo que hacer mucha, mucha limpieza. Ya teníamos aventajado, la verdad, por el trabajo, eh, previo que había hecho este Ricardo. Pero, de todas maneras, este, también tuvimos que hacer nosotros, eh, limpieza extra para, para construir los modelos de predicción. Eh, pero, en general, la verdad, la verdad, muy bien. Si, si la verdad, a alguno de, de los que nos escucha, eh, le, le gusta este tema de mi bici, y, 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 y quisiera trabajar en alguno de sus proyectos, la verdad, los datos no, eh, ayudan mucho, ¿no? No, 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 no hay que hacer mucha limpieza. Ya, ya vienen en CCV, no, no, no hay que hacer ahí tantas transformaciones tan triquis, ¿no? Como en otros casos. Y estos datos, Eric, ¿están libres o tienen ustedes que tener un contacto en el, la oficina de movilidad para que se los pasen? ¿O cómo es que pueden acceder a ellos? Sí, no, son, este, son libres. En la página de mi bici, ahí tal cual los pueden, los pueden descargar. Eh, igual en el, en, en, en la grabación podemos dejar el, el link o nos pueden contactar en, en redes sociales y les podemos pasar el link. Pero la verdad, no, no hay mucho pierde. En la página se meten de mi bici, eh, se meten a, no recuerdo ahorita cómo se llama, a la mejor sección datos o algo así. Y ahí los ven, van, estaban por mes, si no, si no mal recuerdo, este, estaban, aparecen ahí por mes. Creo que tienen un desfase ahí como, como tres meses o, bueno, hasta el 2019 los, los liberaban como, como, como el de, hace tres meses. O sea, como cada tres meses los están, eh, liberando. Entonces, este, sí, no, no necesita ningún, ningún acceso, este, especial. Ok. Oigan, y sabemos que el Social Data Challenge es un, es un challenge, venga, la redundancia, corto, relativamente corto para un proyecto de ciencia de datos, ¿no? O sea, son tres meses donde tienes que hacer todo, como decía Celeste, o sea, tenemos principiantes que, que jamás han tenido la experiencia de trabajar en un proyecto de ciencia de datos. Y este es su primera interacción con, tanto con la gente, como con los proyectos, como con los datos, etcétera. ¿Cuáles fueron los primeros o los problemas, más bien, más comunes que ustedes enfrentaron durante este reto, durante estos tres meses? Así, no sé si tuvieron algo, a lo mejor algún punto que dijeron, ay, no saben que no nos va a salir. ¿Qué estamos haciendo aquí? No, no sé, cuéntenos algo de eso. Pues, creo, creo que el mayor problema que tuvimos fue saber coincidir nuestros tiempos libres, porque si era como los tres estábamos trabajando, era como que era, fue como lo que más se nos complicó realmente. Hacer coincidir tiempos libres y reunirnos para, para empezar como a trabajar. De mi parte, pues sí, yo como de lo que era Eric y Ricardo ya tenían como cierta idea de, de qué estaba pasando, de qué estaba viendo ahí. Entonces, como siempre, pues, tuvieron como que pasando leeks y ya eso fue como para mí irme nutriendo de, de todo para el día que nos viéramos, como yo, este, poder dar ideas constructivas para el equipo. Pero sí creo que lo más complicado para nosotros fue juntar, unir tiempos en que todas estuviéramos libres. Claro. Sí, este, sí, claro, o sea, de hecho, no quiero ser mala influencia, pero nosotros tenemos que entregarlo un viernes y no, no lo acabamos. Entonces, si tengo, si no mal recuerdo, eh, y le, yo le mandé un correo a Rubén, le dije, oye, nos da chance de entregarlo, este, antes del lunes, sí. Entonces, estuvimos trabajando el, el sábado, el, 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 el domingo y el domingo en la noche lo enviamos el, pues todo, ¿no? La, la, la presentación, el video que teníamos que entregar, código y todo, ¿no? Y este, pero no, ustedes entréguenlos a tiempo, ¿eh? Esa es otra cosa muy ingenieril, ¿no? Necesitamos trabajar bajo presión para estar a máxima capacidad. Es que, fíjate que, ah, sí, o sea, sí, a veces, pues pasa que nos confiamos, ¿no? Dijimos, no, pues esto sale en este ratito, pero cuando estábamos saliendo, salían otras cosas y otras cosas y queríamos hacer otras cosas y, y no, pues, pues terminamos sin acabar, ¿no? Y, 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 pues, tuvimos ahí que dar el, el, el extra, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy común, o sea, no creas que ha sido el único equipo que han tenido ese tipo de peticiones, debo decirlo, pero digo, está bien, o sea, lo importante es que no se quiebren y no digan, este, ay, no, no podemos, o sea, que, que más bien digan, aunque sea dos días después, un día después, pero voy a hacerlo, voy a entregarlo porque quiero seguir participando en este reto. Y esa es otra cosa, ¿no? Hay que tener un componente, digamos, como mental en, en, en esto, porque sí, es, es mucha presión y, pues, eh, no es que se haya diseñado así, pero, pues, eh, pasa en la vida real también. Sí. Oigan, ¿y qué apoyo tuvieron ustedes por parte de Datalab? O sea, ¿qué dicen ustedes sin esto no hubiéramos logrado llegar hasta donde lo hicimos? De mi parte, todos los, los cursos que estuvieron dando previos, o sea, cada plática que daban para, no sé, de modelos, de, de feature engineering, de análisis de datos, todo ese tipo de cosas, para mí fueron como que lo, lo que hizo que realmente pudiera continuar ahí, porque no hubiera tenido absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo. Sí, este, y, 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 y no, no sé cómo han sido las, las últimas ediciones, pero en la edición número dos, eh, no solo teníamos, eh, pláticas, eh, talleres, eh, técnicos, también teníamos talleres, eh, más sociales, ¿no? Para entender el, 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 el problema social. Y, este, y, y, y todo, todo nos ayudaba, ¿no? O sea, realmente, en, en, por ejemplo, en el, en el taller social que, que tuvimos, ¿no? O sea, de verdad, entender, eh, un problema social no es tan, no es tan fácil, ¿no? Ver el, el impacto, ver cómo se va a implementar, ¿no? A veces ya queremos hacer, diseñar la solución y, 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 y a ver, y esto cómo se va a implementar o, o esto cómo va a ayudar, ¿no? Y, 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 y sí nos ayudó, nos ayudó a, 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 en, en, en varias cosas. Por ejemplo, este, se contactó a, a, o sea, realmente dijimos, a ver, realmente cómo están trabajando, eh, 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 en, en mi bici, ¿no? O sea, las, la, 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 el rollo de las estaciones, ¿no? Nosotros estamos suponiendo cosas. Y, y, y ya fue que, que, que se contactó, eh, el, con, con, con mi bici, por ejemplo, tuvimos un poquito restricción ahí, la, la verdad, era muy difícil contactarlos, pero se contactó a alguien del IMEPLAN, que es el, aquí en, en, en Guadalajara, déjenme recordar las, las siglas, es el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara. Entonces, él fue el que nos dijo, ah, ¿saben qué? O sea, realmente las, las bicis, las estaciones, o, bueno, los carritos que distribuyen las, las bicis en las estaciones, eh, el conductor las recoge de, de, de una estación y las lleva a la más cercana. O sea, no hay una toma, eh, eh, ¿cómo llamarla? Como en base a, a datos. O sea, solo, solo se iban a, porque es la más, la más cercana. No hay alguna estrategia por detrás, ¿no? Y claro, pues ya todo, todo a partir de ahí nos hizo sentido, ¿no? De, de las quejas de los usuarios. Oye, aquí hay muchas, no puedo dejar mi bici. Oye, acá no hay bicis. No, pues claro. Y, y, y también tuvimos talleres técnicos, como menciona, eh, eh, Celeste, ¿no? Este, eh, hay varios, bueno, varios de ustedes que, que nos compartieron sus conocimientos. Eh, no, no he visto últimamente a, creo que se llama Iván, que, que también nos daba, eh, daba ahí un, 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 un curso también muy interesante de la parte de Feature Engineering. Y de todo nos quedamos un poco, ¿no? De todo, de todos aprendimos y, y teníamos, eh, teníamos un asesor, teníamos a Miguel. Igual, eh, también cualquier duda que tenía, que teníamos, pues también le preguntábamos, ¿no? Eh, es más, al principio, de hecho, yo, yo creo que era, era, tuvimos una, tuvimos una ventaja de que fuera antes de la pandemia, pero tuvimos, este, una sesión con, creo que estaban varios del staff de, 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 de Datalab, o sea, incluso estaba el, el doctor, no me acuerdo si se llama Andrés. Sí. Este, que, que nos evaluaba, ¿no? O sea, partiendo de, de nuestra idea, ¿no? Era el inicio del proyecto, iba, fuimos a, 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 ¿cómo se llama? Este espacio donde, donde, Connectory, este, bueno, unas oficinas aquí en Guadalajara y, y ahí tuvimos oportunidad de platicar con el staff de Datalab, con, con doctores, maestros de, de ciencias computacionales, ¿no? Y, 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 y para platicar de, de cómo podría ser el approach técnico, ¿no? De llevarlo y, no, pues la, la verdad, eh, pues fue, fue mucho, fue mucho el apoyo, la, la guía y aquí ya es más de cada uno, ¿no? Si, si, si quiere, si realmente tiene las ganas y le va a dedicar tiempo para, para participar en estos proyectos, ¿no? Porque el apoyo, el, este, pues de, de, del staff de Datalab, pues, no, o sea, siempre va a estar ahí. Claro. Sí, definitivamente. Y bueno, ahorita que lo comentas, para quienes nos están escuchando y tienen la inquietud por lo del Social Data Challenge 4.0, seguimos en la misma estrategia, seguimos dándoles cursos como técnicos, como de impacto social, porque creemos que estas dos cosas deben de complementarse para realmente llegar a, a una solución óptima, ¿no? No debe de ser, eh, tan técnica, pero sin pensar en el impacto social que realmente implica, ¿no? Debe de, de estar muy bien balanceada. Entonces, sí, Erick, seguimos en ese approach. Creo que nos ha funcionado y, y es lo que creemos que, que es el ecosistema necesita. Lo único, lo único que yo lamento realmente que ustedes tuvieron la, la, digamos, como la oportunidad es que teníamos forma de interactuar, como decías, Erick, personalmente, ¿no? O sea, pues, estar en, en un lugar donde nos pudiéramos ver. Ahora, eh, eh, digamos que ha cambiado un poco la dinámica porque, por lo mismo de la pandemia, no podemos reunirnos, pero sigue siendo exactamente igual. Creo que los equipos le, le están echando ganas como, como siempre. Sí, se siente la presión, pero, pues, para eso, para eso, para eso estamos para apoyarlos, ¿no? Queremos que, queremos, queremos que todos los equipos de veras, eh, triunfen, ¿no? Claro. Y aunado a que, bueno, la pandemia nos ha dejado cosas buenas y malas, pues, ahora creo que parte de lo bueno es que no solo nos expandimos a Guadalajara, ¿no? Como, como, como siempre lo había venido haciendo Datalab, eh, o Ciudad, o, o México como país, sino que ahora tenemos participantes de Latinoamérica que están distribuidos en diferentes equipos con gente mexicana y, y que están trabajando en proyectos muy diversos y ya tienen un, un punto de vista muy diferente, ¿no? Que es algo que nosotros siempre hemos dicho aquí en Datalab. Equipos multidisciplinarios no solamente son aquellos que, cuyas disciplinas de cada integrante es diferente, sino, pues, también tenemos una manera de pensar muy diferente y eso también nos hace en multidisciplinarios, ¿no? Entonces, eso, pues, también viene a contribuir bastante, bastante al ecosistema. Y, bueno, ya nos platicaron de cuál era el objetivo de mi bici, cuáles técnicas abordaron, en qué les ayudamos en Datalab. Ahora, díganos, ¿cuál fue realmente la entregable de este proyecto? Híjole, entregable así como tal, creo que los tiempos sí nos alcanzaron. O sea, sí, fue, lo, 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 creo que fue como que una, un paper realmente lo que hicimos, un documento donde hicimos como que nuestro análisis, nuestras conclusiones, todo lo que habíamos, todo lo que habíamos hecho, lo que habíamos, este, lo que habíamos tratado de, de, de lograr, o sea, lo que era nuestro, lo que era nuestro objetivo principal, no se logró porque nosotros éramos como ya crear igual y una aplicación que ya te, te dijera más, que fuera tanto para el usuario como para los que llenan los cárritos. En ese punto no se logró, nos faltó tiempo, pero realmente la base de modelos sí logramos construir algo que, que era como que la base de eso. Digamos que quedó como trabajo a futuro, ¿no? Sí, 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 básicamente, este, eh, sí, lo, lo que, lo que entregamos fue el, eh, el, pues el código, todo, todo lo que, eh, eh, el documento con el análisis descriptivo de todas las variables, todos los métodos que utilizamos en los, eh, en los algoritmos, los resultados que tuvimos con distintos valores en los parámetros, con distintos algoritmos, este, cuáles fueron las pruebas, eh, como fueron línea regression, creo que en la parte de test, entonces damos ahí los, eh, el valor absoluto, el, el error de, eh, absoluto que teníamos de, 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 de la mayoría de los, de los modelos, y este, y sí, la idea, eh, que, que, bueno, y eso fue respecto a, a cumplir con el social data challenge, ¿no? Este, y bueno, este, y bueno, presentación y demás. Y, y la idea que teníamos era ahí en el, en el social data challenge, de hecho, este, fue presencial y la final y estaba una, una regidora que, este, que nos contactó, de hecho, de hecho, sí nos logró contactar meses después con, con alguien de, de mi bici. Y ya nosotros, el, el plan que teníamos era a partir de ahí trabajar con ellos, ¿no? Ahora sí, a ver, este, como algunas de las cosas sí fue con, con base a requerimientos, eh, eh, reales y analizar la situación real, hubo otras cosas que tuvimos que, que asumir, ¿no? Como, como, como si tenían algún sistema ellos que, que los ayudara de alguna manera, ¿no? Actual. Entonces, eh, nosotros por eso dijimos, ah, ya que tengamos el contacto de mi bici, ahora sí trabajar con ellos de la mano y, y trabajar en una solución que les pueda ayudar, ¿no? Pero, 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 por desgracia, entre, yo creo que el tiempo de, de, del personal de la gente de, de mi bici que traía, pues, los, los proyectos de, eh, de, de crear nuevas estaciones y demás, y, y también cuestiones políticas, eh, incluso hasta eso, eh, teníamos ahí que, 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 que ver, eh, platicando ahí con, con, la verdad del nombre de la regidora ni me acuerdo ni, ni para quemarla, eh, pero, pero, este, pero, eh, también platicaba, pues, que muchas de las cosas son cuestiones políticas. Aquí en, en Guadalajara, como es una, bueno, aquí es una zona metropolitana, son varias ciudades que están, este, que están unidas, pegadas. A veces hay, 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 hay problemillas porque algunas de las estaciones, eh, este, son límites o con, con, con distintos municipios. Entonces, incluso para tomar decisiones ahí, eh, es un conflicto. O sea, aunque sea, ya, ya ni nos metamos a decisiones, por ejemplo, por ejemplo, que, que fueran arrojadas por nuestro modelo, ¿no? Algunas recomendaciones. Ya no eso, sino, simples decisiones de logística es complicado porque hay que ponerse de acuerdo con diferentes municipios y, 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 y demás. Entonces, eh, ya no, ya no pudimos continuar, eh, con, con los de mi vice. Pues, nunca, no, 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 no logramos el, el contacto que quisiéramos y, pues, ya, ¿no? Se quedó, se quedó, se quedó hasta ahí, ¿no? Pero, bueno, pues, nosotros tratamos de, de divulgar esto y, eh, bueno, por donde más pudimos, ¿no? Mencionando todo, todo, todo lo, todos los resultados que habíamos tenido, este, y, y demás, por si alguien se interesaba. Y, este, y de todas maneras, pues, seguimos abiertos, ¿no? Este, por ahí, si alguien nos, nos escucha y está interesado en, en, en mejorar este problema con el, con el balanceo de las estaciones, pues, adelante, aquí estamos. Gracias. Se me acaba de ocurrir una, una pregunta, este, hay, de todo el estudio que hicieron, hay algo que fue revelador para ustedes o que los sorprendió encontrar entre los datos? ¿Qué fue? Algo revelador. Este. A ver si quieres. No, mejor si va a la de tú, mientras lo pienso yo. Sí, 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 a ver si piensas algo tú. Eh, una de las, de las cosas que, que más sorprendió es que, eh, el, el motivo por, 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 por el que salió este programa de Mi Bici inicialmente era con fines recreativos. Pero, lo que descubrimos en los datos es que la gente no lo estaba utilizando con fines recreativos. Lo estaba utilizando con fines para moverse o a la escuela o al trabajo. ¿Cómo determinamos eso? Porque los fines de semana bajaba muchísimo el uso. Tanto sábados como domingos era demasiado la diferencia que había entre semana y en horas de que normalmente la gente entra al trabajo de 7, 8, 9 de la mañana. Luego hay bajones y luego otra vez a horas de salidas aumentan. Entonces era todo un patrón. Eran patrones solo de ir a del trabajo y a la escuela. O sea, realmente los fines de semana la gente no lo utilizaba. Y te estoy hablando datos del 2018 nada más, porque sabemos que patrones, cosas, o sea, incluso ahorita la pandemia puede cambiar esos patrones. Diferentes razones en los años siguientes se pueden, esos patrones pueden ser afectados. Pero en el 2018 sí encontramos eso, eso muy, muy interesante, pues. Ah, sí, sí, bastante interesante. Yo creería que es para recreativo. Sí. Pero sí es algo interesante. Y yo creo, yo creo que, que eso es muy bueno, ¿no? Que la gente lo utilice, este, para moverse a su trabajo, a la escuela. Creo que hay más uso, ¿no? Que solo con fines recreativos, ¿no? Y, e inclusive, o sea, esto sí realmente viene a resolver un problema de movilidad, porque imagínate, vas en un automóvil, te estás trasladando de, de, digamos, de las orillas de Zapopan, por ejemplo, y quieres ir al centro de Guadalajara, en vehículos, en hora pico, es, te tardaste muchísimo. Cuando en bicicleta, ah, si se respetara, si se respetase al, al, digamos, al ciclista, es muy rápido, es muy eficiente. Claro. Y hablando también que del 2018 a la fecha, pues inventó también, eh, aumentó también, eh, el, el número de ciclovías, ¿no? Yo he visto que, que ya también en varias avenidas, en varias calles, ya implementaron este tipo de, de acotamientos para, para los ciclistas. Entonces, también, probablemente sería muy interesante ver un comparativo del 2018 a la fecha, porque, sí, aumentó la infraestructura, pero también la pandemia nos detuvo un poco, ¿no? Entonces, hay, hay, hay factores que hay que tener en consideración para este estudio. ¿Y qué sigue después de este proyecto? No sé si ustedes, bueno, ya nos contaste un poco que después la regidora, de, de la cual tampoco recuerdo el nombre, es una vergüenza porque nos, porque nosotros la invitamos de, de jurado. Ay, disculpen. Este, eh, después de este, pues no, no quiero decir que fracaso de, de vinculación, pero, pues que no se dio, ¿no? Como, como lo queríamos. Por lo que tú comentas, ¿no? Siempre una, un, un vínculo entre público y gobierno es muy difícil porque hay muchos tomas de decisiones que no están en nuestras manos. Eh, muchas cosas con las que nos vamos a topar y con las que a veces dicen, ay, pues, qué necesidad tengo de estar aquí, no hay, adiós. No sé si después de eso ustedes pensaron en seguir con su proyecto, no sé, seguir haciendo el análisis, seguir, seguir trabajando por, por su propia cuenta. Eh, creo que, bueno, al menos ya también por lo mismo que mencioné de, de tiempos, encontrar tiempos entre los tres, nunca, no, no se ha armado algo realmente. De manera personal, sí puedo decir que sí he estado como que igual y checando, eh, eh, lo, como se, por lo mismo que en ese momento, pues, era realmente principiante. Entonces, ya con los conocimientos que ya tengo ahorita, como que sí me ha nacido irle agregando nuevas cosas o quitándole nuevas cosas, pero no he visto los nuevos datos, lo cual sería muy interesante. Estaba trabajando todavía con los mismos y ahora que está mencionando todas esas nuevas variantes que ya existen, sería muy interesante verlo, verlo desde ese punto. Claro. Sí, este, sí, también ahí, después de que terminó el concurso, sí nos dijimos como, ah, sí, nos vamos a, 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 a ver para, para seguir trabajando, ¿no? Y, 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 y no, 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 no se prestó, eh, como después para, para juntarnos, pero yo, yo creo que, este, o sea, no, no habría ningún problema el retomarlo. O sea, o sea, pues, el, pues, el código sigue estando, sigue estando, sigue estando ahí, al menos que haya cambiado algo en la estructura de los datos, que no creo, este, pero si hay algo ahí, pues, habría que, que hacerle ahí unos ajustes al, a, a la parte de, de la ingesta de los datos, al código que tiene que ver con, con la parte de transformación de los datos. Pero, pero, pero de ahí en fuera creo que no habría ningún problema como volverlo a retomar o, o ver cómo, 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 cómo podría ser, ¿no? Más, más, más yo creo que nos, no, al menos a mí lo personal me, este, como que me dio, me dio un bajón el, 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 el eso de, 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 de ver, el que, el tratar de implementarlo sería ir contra varios procesos burocráticos de, 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 que tendríamos que atravesar. Pero, pero no, o sea, si alguien, alguien está interesado, yo, yo creo que eso va a ser un buen motivo para, para, para volverlo a retomar, ¿no? Y, este, y, y de todas maneras, ¿no? Aunque no quieran retomar este proyecto, si, si quieren trabajar algo con, con relacionado a los datos de mi bici, pues, de igual manera, este, me pueden contactar a mí, yo creo que de igual manera, Celeste, Ricardo, de igual manera, yo creo que, este, este, también están abiertos a, a, a que los contacten, pero, bueno, de todas maneras, estamos abiertos y cualquier cosa, pues, aquí estamos para, para ayudarlos. Súper bien. Adelante, Mike. Ah, ok, gracias. Una, otra pregunta que, que se me ocurrió ahorita. ¿Ustedes creen que lo, digamos, lo aprendido, lo implementado en el Social Data Challenge, también les ayudó en lo profesional? Sí, completamente, realmente, sí, este, es, es, es un área que, eh, relativamente nueva, voy a decir, este, al menos aquí en México, entonces, el hecho de que tú vayas y presentes este tipo de ideas, eh, son novedosas, realmente, todo el tiempo, con los datos que llegues a tener en, en tu área de trabajo, básicamente. Sí, 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 a mí también, y más porque en, en ese entonces yo trabajaba como científico de datos, en, en una empresa, este, departamental aquí, grande en México, conocida. Entonces, eh, eh, en mi trabajo, pues, me, me ayudó muchísimo, ¿no? Pues, a eso me dedicaba. Eh, ahorita ya soy más, ya me dedico más en el área de, de ingeniería de datos, pero de todas maneras, ¿no? De hecho, pues, trabajo con científico de datos también, ¿no? Trabajamos muy de la mano y entonces, este, pues, es muy fácil también entender, es más fácil entender los requerimientos, ¿no? De, ah, ahora buscamos hacer estas predicciones o esto. Ah, perfecto, pues, ya sabemos cómo analizar los datos, que, eh, de qué manera entregarlos, ¿no? Y de, para, para que ellos fácilmente puedan construir los modelos, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, este, sí te ayuda definitivamente en tu carrera profesional, te da, eh, o sea, aparte te da currículum, ¿no? Sobre todo la gente que, que va comenzando en el área de ciencia de datos, el, el tener ya, eh, esta experiencia de, 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 de haber trabajado todo un, un, un proyecto completo, este, pues, sí, sí te ayuda, ¿no? Demasiado. Eso es bueno. Y, en general, ¿qué, qué, qué, qué le diría que fue lo que más les gustó de haber trabajado o participado en el Social Data Challenge? ¿Por qué recomendarían el Social Data Challenge? Si es que lo recomienda, pues. No, sí, totalmente recomendado. Eh, en primero el reto personal que te pones, eh, porque el tiempo que te dan, que son tres meses, el, aunque, este, no encuentres, eh, como, por ejemplo, por nuestro ejemplo, que no tenemos el tiempo, igual, si realmente te sientes motivado, lo encuentras y buscas la manera de, de ir aprendiendo, eh, de acuerdo a los recursos que te van ofreciendo, de acuerdo a los recursos que tú vas buscando, y como, sí, o sea, es tú un reto de que tú te propones terminar en tres meses, y en ese momento es, es como que lo interesante, si, o sea, va a salir o es porque va a salir en esos tres meses, y no, pues, no. Sí, y conoces a otras personas, eh, trabajas con otras personas, pues, yo con Celeste trabajábamos en aquel entonces en el mismo equipo, pero con Ricardo, ahí sí, no habíamos, eh, trabajado para nada, y, y, pues, conoces a otras personas, conoces, eh, te ayuda a trabajar en equipo, eh, y, eh, que otras cosas me gustan, hijo, el, el apoyo nosotros que teníamos de, 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 de Data Lab, eh, eh, o sea, de verdad a mí me sorprende, si nosotros, por ejemplo, buscamos ahí el tiempo para, para trabajar, o sea, ahora los, los que estaban detrás de nosotros, ¿no? Los que nos asesoraban, los que se tomaban el tiempo de preparar los cursos, de dar los cursos, ¿no? Eh, pues, pues, todo eso, y, pues, pues, claro que lo recomiendo, ¿no? Son, son cosas que, que sin fines de, de, de lucro, o sea, te ayuda a la gente, ¿no? Solo por ayudar, solo, gente que está, eh, detrás de, de, de Data Lab, pues, solo por el mero gusto que le apasiona esta área, que le gusta ayudar, eh, este, entonces, o sea, o sea, tú lo único que haces es aprender, o sea, tú eres el único beneficiado, ¿no? O sea, uno fue el único beneficiado de aprender, de, 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 de tratar de solucionar un, un problema, la satisfacción que te llevas, ¿no? De, de, de haber logrado como lo, lo que has logrado, o sea, de verdad nosotros ya, ya íbamos más como, este, trabajar por, por sacar el, el proyecto, cerrarlo, hacer lo, lo mejor que podíamos, ¿no? Y, y bueno, luego te llevas la sorpresa de que, de que, de que, de que, de que ganaste, ¿no? De verdad, yo creo que hasta me vi, me vi en el video así como cara de, 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 no, bueno, gracias, pues, pero yo ya realmente ya había ganado, pues, ¿no? Ya, ya todo lo, el conocimiento, este, la satisfacción de haber terminado el, 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 el proyecto. Eh, ahí hubo algo chistoso porque creo que nos, creo que nos ganamos, creo que fueron dos premios, ¿no, Celeste? Y. Así es, sí. Y. 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 Y de nada físicamente todo fue la todo fue la experiencia no si definitivamente este mucho te llevas no por por donde lo quieras ver que padre dio muchas muchas gracias también para nosotros es una gran satisfacción ver estos proyectos realizados y ver cómo es el crecimiento de los diferentes equipos que vienen hasta sin aprender sin nada de base de programación y nada y lo que logran crear es muy padre y vale la pena todo el tiempo que se le dedica a estos procesos también es algo muy padre pues bueno que que es gusto haberlos tenido aquí equipo de mi bici nos dio mucho gusto volver a escuchar estos comentarios que ya nos habían hecho favor de hacernos en un videoclip cortito que hicimos para promocionar el social data challenge pero tenerlos aquí y hablar más a fondo de lo que fue su proyecto pues es es muy satisfacción satisfactorio una vez más para nosotros como parte del estado de la talad que ahí estuvimos con ustedes y pues para todos nuestra audiencia no que se interesan este no sólo por lo de mi bici en particular sino por los proyectos de movilidad entonces pues les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación de estar con nosotros en este en este programa no esté en este episodio número veintiocho de la temporada 2 de datacast ya son un buen así es que vamos bien vamos bien también con este proyecto mike tenemos una recomendación para esta tarde también si tengo dos libros se llama paisan deep learning de jordi torres este es muy interesante porque tiene mucha teoría y está en español es este esta persona la verdad es que hay algunos temas que los toca digamos los toca muy por por abajo y otros los pasan pero en realidad es un muy buen libro para el que esté interesado con machine learning y con deep learning y el siguiente es el porque mucha gente me ha estado preguntando últimamente que el libro puede ser digerible y digamos si puedes agarrar mucho concepto de álgebra lineal yo les recomiendo el de stanley grossman ese es la verdad es que tiene una combinación entre explicar muy sencillo de cero a conceptos muy avanzados sin que sin que tenga todo lo que la gente le da temor no de las matemáticas ok pues muchísimas gracias comentarios finales celeste algo que le quieras decir a nuestra audiencia no pero primero muchas gracias por habernos invitado y una discúlpa me quedé sin internet en casa me tuve que mover y por eso ya no me veo absolutamente nada y este pues no o sea realmente invitarlos a que realmente aseguran este reto es un reto que te va a dejar con muchísima información y con muchísimas materiales y herramientas para continuar en este tipo de de en ciencia de datos y si tal como dijo eric sin algún punto llegan a tener dudas en el área de movilidad en el área de mi bici este aquí vamos a estar perfecto eric si no no tengan miedo en participar este y ahorita que abrieron la el concurso desde creo que desde la anterior versión a latinoamérica entonces no no tengan de todas maneras miedo de que hay de todas maneras este hay mucha competencia ni vamos a ganar nada no no tengan miedo vayan con la mentalidad de dar lo mejor de aprender lo más que puedan aprovechar a lo este a todo el staff de data lab todos sus conocimientos este y vayan con eso y van a ver que van a aprender mucho van a llegar muy lejos también en el concurso echándole ganas y y de igual manera este si tiene alguna duda me pueden contactar este hay cualquier cosa ahí estamos ahí en el canal de de para más fácil en el canal de de data lab este y si no este de igual manera por ahí en 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 mis redes sociales pues me pueden contactar también si en 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 encontrar como como eric flores y la el link es diagonal flores eric con pura c y en 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 facebook el usuario está como el flogo punto data o bueno ese link de 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 facebook y facebook.com diagonal el flogo el flogo punto data desde eric flores godinez por ahí me pueden estar contactando también estás en el slack de data lab no entonces te pueden buscar ahí como eric flores perfecto mike palabras finales pues antes que nada muchas gracias de nuevo por por habernos acompañado y se dice se dice se dice fácil pero si en esos tres meses cuesta pero tiene todo tiene su recompensa y pues invitar a los que nos escuchan a que se suscriban que le den like y pues cualquier cosa como comentaban aquí estamos a las órdenes no perfecto charly y pues primero que nada agradecerles mucho aquí a eric y ya celeste gracias por su tiempo y este y también pues que estén muy aprendiz también ya se nos acerca también próximamente la final del social challenge en esta cuarta edición así que estén muy aprendientes que también tenemos proyectos muy padres en esta edición así que estén al pendiente de las nuestras redes sociales que pronto se nos acerque a ese evento también muchas gracias así pues muy bien muchísimas gracias por habernos escuchado en este capítulo recuerden si no han escuchado el anterior entrevistas técnicas corran y denle play porque también está muy interesante y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales al arroba data lab mx en twitter data lab mx en facebook data lab mx en linkedin y en instagram entonces pues ahí se los encargamos suscríbanse a nuestro canal de youtube comenten siempre estamos muy al pendiente de los comentarios de nuestro agente y sugiéranos cualquier tema que ustedes quieran del que hablemos aquí en data en data casa muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima